Música Muy buenas a todos chicos, como están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí para comentar una filtración que ha salido en los últimos días El cual implica una posible fecha para el Nintendo Direct, el sonado Nintendo Direct Que en teoría debería ser DL3 el que hace Nintendo cada año En esta ocasión al parecer esta fecha sería para el próximo miércoles 15 de junio Y pues nos estaría llegando precisamente ese día Y ustedes me van a preguntar de dónde viene esa filtración Pues bueno, al parecer esta filtración viene a partir de unos correos que se enviaron a unos creadores de contenido Ok, que se filtró en la sección que se llama Game Leaks Rumors de Reddit El cual ahí se compartió un correo en el cual un editor de juegos estaba invitando a otro creador de contenido A pues hablar sobre un juego y que podría revelarse en los próximos días Y precisamente tiene fecha para el 15 de junio despuesito de cierta hora No recuerdo muy bien la hora Pero eso no es todo Porque también Samus Hunter ya ha estado hablando Y otros insiders han estado hablando de que muy posiblemente Si vamos a tener un Nintendo Direct en la próxima semana Lo cual en cierta forma creo que tiene bastante sentido No creo que nos vayan a dejar sin Nintendo Direct Digo, tuvimos el año pasado, tuvimos el año antepasado O sea, hemos tenido Nintendo Direct siempre En estas fechas, en esta ocasión pues No va a ser directamente un Nintendo Direct del E3 como tal Porque saben que por lo menos para este año ha sido cancelado Entonces partiendo de esta premisa De que vamos a tener un Nintendo Direct O posiblemente tengamos un Nintendo Direct para la próxima semana Vamos a hablar un poquito de lo cual podría presentarse en este próximo evento Lo cuales son mis deseos Y cuales creo que podrían ser los juegos que se presentarán en este evento Pues una vez dicho esto muchachos, vamos a comenzar Antes de comenzar subimos videos todas las semanas Así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos Pues bueno chicos, como saben tenemos un montón de juegos que van a llegar O que ya están llegando en esta primera parte del año 2022 Porque si, en el Nintendo Direct que tuvimos en febrero se anunciaron Prácticamente todos los juegos que van a llegar desde esa fecha hasta el verano ¿Verdad? Así que prácticamente hemos tenido ya muchos juegos Y vienen algunos que vienen entre junio y julio Como Xenover Chronicles 3 Esta misma semana vamos a tener Mario Strikers Battle League O sea prácticamente estamos cubiertos en juegos para estos días O por estos meses que vienen ya del verano ¿Ok? Pero todavía nos falta ver qué cosas van a venir en el resto del año ¿Qué es lo que se podría anunciar? Porque como saben en el Nintendo Direct que se anunció lo de la primavera ¿Ok? Entonces en teoría y tomando en cuenta esto Estoy muy seguro que en el E3 de la próxima semana Se revelaría información de los juegos que van a llegar en la segunda mitad del año Ya con fecha de lanzamiento muy posiblemente Algunas revelaciones y posiblemente información de próximos proyectos Que vendrán para inicios del 2023 ¿Por qué? Porque de aquí en teoría no habría otro Nintendo Direct hasta febrero del 2023 Digo si tomamos en cuenta como se ha ido manejando Nintendo en este año ¿No? Y el año pasado y así Así que bueno Vamos a hablar primero de los anuncios que hay pendientes Y que tiene mucho que no tenemos que que no sabemos nada de ellos ¿No? Ok En teoría yo creo y estoy casi seguro Que vamos a tener algo de información de Bayonetta 3 Porque si recuerdan tuvimos básicamente muy poquita información Solo hemos tenido un trailer por ahí pequeñito Que lo cual ya era bastante Porque desde el 2017 me parece 2018 no habíamos tenido ningún avance En aquel entonces solamente tuvimos la revelación del logo Y el año pasado me parece O fue este año Creo que fue este año Tuvimos ahí este Un pequeño trailer ya con poquito gameplay Ya con Bayonetta apareciendo en escena Un trailer un poquito más largo Más bien un teaser Y yo creo que sería el momento O el momento perfecto de revelar un poquito más de gameplay Saber si realmente va a llegar este año Lo cual yo creo que es muy posible Que si llegue este año O por lo menos a principios del año que viene ¿Por qué? Porque Hideki Kamiya ha estado un poquito muy activo en sus redes Sociales ya saben que se viene a ser un poquito especial Y suele tener un humor un poquito extraño Pues bueno en su cuenta de Twitter Hace un par de días mencionó Que aquellos que hayan jugado Por lo menos Que aquellos que hayan jugado más de mil veces O sea es un decir ¿no? Que aquellos que hayan jugado Bayonetta 1 y Bayonetta 2 Van a disfrutar mil veces más Bayonetta 3 O sea en pocas palabras Hablando entre líneas Nos está diciendo como que vayan jugando los juegos Para que entiendan la historia Vayan jugándolos para que entiendan la historia Porque posiblemente se viene O sea yo creo Eso yo creo que es lo que nos está dando a entender Porque básicamente ellos no pueden hablar nada Porque obviamente están bajo contrato Ellos son los que su estudio es el que está desarrollando El juego Platinum Games Y obviamente pues deben estar bajo contrato Bajo acuerdos de confidencialidad Pero pues eso no impiden Que puedan dar pistas Así que tiene bastante sentido Que se muestre algo de Bayonetta 3 En este próximo direct Del próximo miércoles El cual esperemos que sea así Esperemos que tengamos alguna fecha De lanzamiento ya establecida Por así decirlo Porque la verdad Yo espero mucho este juego No sé ustedes Si ustedes lo esperan Yo creo que es uno de los juegos Que más Que más más espero yo La verdad para este Para este año Además obviamente De Zelda Breath of the Wild 2 Que pues bueno Ya sabemos que se va Hasta el próximo año Y precisamente Hablando de juegos Que espero mucho Yo creo que sería demasiado pronto Pero Digo Soñar no cuesta nada Algo de información De Metroid Prime 4 No lo sé No lo sé Ya no sé si decirlo Porque cada direct Que viene Yo digo lo mismo Apuesto porque va a haber Información de Metroid Prime 4 O porque quiero que haya Información de Metroid Prime 4 Hace poquito saqué Un video Refiriendo de que De que debería de revelar Información pronto De este juego Porque pues El desarrollo del juego Se reinició en 2018 Y pues ya tiene bastante tiempo Y sería Ahorita el momento Perfecto de revelar Algo de información No sé si alguna fecha De lanzamiento Pero por lo menos Yo creo que un trailer Si nos pueden mostrar Yo creo que Por favor Nintendo Aviéndanos algo Danos algo de esperanza De que el juego No sea cancelado Por favor Cada video que hago De predicciones Del próximo Nintendo Direct Lo menciono No me hagas quedar Como un tonto Esta noche Pero pues bueno Otra cosa Hablando de más De Metroid Prime 4 Ha habido también En los últimos meses Semanas Más bien en los últimos meses Ha habido rumores Incluso los he cubierto Aquí en el canal De una posible consola virtual De una posible consola virtual O más bien Un posible Sí, un posible emulador De los juegos De Game Boy Advance Y de Game Boy Color Y de Game Boy Para el Nintendo Switch Se ha hablado mucho Desde el año pasado Incluso se demostró Que ya incluso Hay capturas De las demos Corriendo en el Nintendo Switch Incluso lo he cubierto En dos ocasiones Aquí en el canal Y creo que De ser cierto Esto Pues ahorita Sería el momento Perfecto De mostrarlo ¿Por qué? Porque hay muchas personas Que todavía sienten Que el precio De la suscripción De Nintendo Switch Online Todavía no vale la pena ¿Por qué? Porque pues piensan Que con los juegos De Super Nintendo Con los de Sega Con los de NES Y con los de Nintendo 64 Aún no cubre El precio De la suscripción Y en cierta forma Creo que Ya no sé Si tenga sentido Porque si no están Dando varias cosas Lo que sí es Que los juegos Nos llegan muy a cuenta gotas Ok Nos llegan juegos Cada mes Cada dos meses Y nos llegan así Como que Ahí te aviento uno Te aviento dos Sobre todo Con el Nintendo 64 Que van super lentos ¿No? Yo sé que tiene poquito Y que ya nos han dado Las pistas De Mario Kart 8 Deluxe Y el DLC De Animal Crossing Pero hay personas Que no juegan Mario Kart 8 Lo cual es un poco raro ¿Verdad? Este Pero hay personas Que no juegan Mario Kart Hay personas como yo Por ejemplo Que cuando se anunció La suscripción Está La Expansion Pack Ok La Expansion Pack Con Nintendo 64 Y que nos quisieron Meter ahí El Nintendo La expansión De Animal Crossing Game of Way Pero pues yo no juego Animal Crossing Pues bueno Yo creo que Agregar este servicio Agregar los juegos De Game Boy Advance Y juegos de Game Boy A la suscripción De Nintendo Switch Online Creo que sería Un gran acierto Haría valer más Nuestra suscripción Y ojalá Si lo llegan a agregar No le aumenten más El precio Dejen el precio Como está Si de por sí Aquí en México Ya pagamos más Por la inflación Y por los impuestos No lo aumenten más No lo aumenten más Por favor Déjenoslo así Aunque conociendo Al señor Patrón Nintendo El máximo patrono De los avaros Es muy posiblemente Que nos lo quieran Cobrar por un poquito más Y pues no quiero yo Quejarme Pero muy posiblemente Terminaré pagándolo O más que nada Porque ustedes ya saben Por creación de contenido Y por ese tipo De cosas En cuanto Precisamente Dentro de este Juego De estos juegos De Game Boy Es muy posiblemente Que venga Por ahí algún juego De Zelda Y entrando en el terreno De The Legend of Zelda Ok Es muy posible Que venga por ahí No sé Algún Zelda de Minish Cap O que agreguen Los juegos De los Oracles De Game Boy Color Lo cual estaría Bastante interesante Lo cual sería una lástima Que lo agreguen A Nintendo Switch Porque yo estoy Subiendo precisamente Mi serie Estoy transmitiendo Mi serie de Zelda de Minish Cap Y pues Ya no la jugaría En directo Si bien Si sería muy chulo Jugarlo yo De mi Nintendo Switch Ya no lo jugaría En directo Ya no tendría Ningún caso Porque pues Ya básicamente Ya estoy Ahorita Al momento de subir Este video Ya voy por el episodio Final Ok Ya estoy en el Castillo de Harold Ya básicamente Nada más Tenemos que ir Por Batty Y terminamos la serie Pero eso no deja De ser interesante Que este juego Sería bastante cool Que llegara Al Game Boy Advance Que llegaran Los Oracles Este sería Bastante interesante Quién sabe A lo mejor también El port De Elite Pass Con Force Wars Adventures Con Force Wars Lo cual Lo veo raro Porque ya lo tenemos Con el En la consola virtual Del Super Nintendo Pero aún así No perdemos nada Soñando y especulando Y precisamente Hablando de The Legend of Zelda Otro que ya debería Hacer su aparición Con el posible Título Y que también Hablé en un video Reciente de hace un par De días Como 3 o 4 días Es Zelda Breath of the Wild 2 Ya por favor Revelen Nos el título No pasa nada Señor No pasa nada Con que nos revelen Ya el título Yo sé que Nintendo No quiere revelar El título Que porque pues Puede ser Un spoiler Para la trama O algo así Pero Vamos a tener en cuenta Algo Zelda Breath of the Wild Se liberó El título En el 2016 Ok El título se reveló En el 2016 Y el juego salió Hasta 2017 Así que ¿Qué onda? Sigue con ese patrón Nintendo Revelanos el título No hay pedo No pasa nada Danos algo Para teorizar Yo sé que no es Lo que no quieres Pero por favor Danos más contenido Papá Danos el nombre Queremos comer Queremos sacar teorías Por favor Aparte ya es momento De que nos den también Una fecha de lanzamiento Establecida Porque nada más dijeron Una fecha esporádica Para la primavera Del 2023 Así que Ya nos mantendría tranquilos Posiblemente alguna fecha De lanzamiento Y si no una fecha De lanzamiento Por lo menos Este Pues ya el nombre ¿No? Esto sería bastante interesante Que ya Muchos ya nos cansamos De llamarlo La secuela de Breath of the Wild O Zelda Breath of the Wild 2 O sea Así o sea Básicamente en todos los medios En todos lados Llaman la secuela de Breath of the Wild Incluso YouTube Cuando tú buscas El juego Lo llaman The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 O sea En la pestaña De cuando tú pones Buscar juego Cuando pones para el video Digo Lo han visto en mi video Dice The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 ¿Por qué? Porque no sabemos Cómo se va a llamar todavía O sea Ya lo necesitamos Yo creo que ya es el momento justo Y llevamos bastante tiempo Esperándolo Y si seguimos el patrón Pues Zelda Breath of the Wild 2 El nombre se reveló en 2016 Y el juego salió en el 2017 Así que creo que sería Ya justo y necesario Que nos den ese nombre Ya para terminar muchachos Como saben Zelda Breath of the Wild 2 Se retrasó hasta el 2023 Ya están cansados de escucharlo Ya están cansados de oírlo Pero Eso nos deja Con un espacio libre Y de lo que he hablado también Ya aquí en el canal Nos deja con un espacio libre Para este año ¿Por qué? Porque saben que Nintendo Desde hace mucho tiempo Quieren sacar contenido De Zelda anualmente Quieren que siempre Haya algo Anuncios o juegos De The Legend of Zelda Anualmente Y ahora pues The Legend of Zelda Que en teoría Iba a salir este año Iba a ser Breath of the Wild 2 Así que Al retrasarlo Al próximo año Pues nos deja libre Un espacio Con The Legend of Zelda Nos queda un espacio libre Para algún nuevo proyecto Otro juego ¿Por qué? Si bien nos han agregado Ya nos agregaron The Legend of Zelda Majora's Mask En el Nintendo 64 No creo que eso cuente Como el juego de Zelda Para este año La verdad No No mames No creo La verdad Sinceramente No creo que eso vaya a ser así En 2019 tuvimos Zelda Link's Awakening En 2020 tuvimos El proyecto de Zelda Fue Este Hyrule Warriors La era del Cataclismo En 2021 Fue Zelda Skyward Sword HD Y en teoría En este año Nos deben todavía Otro juego No sé si vaya a ser Un juego nuevo Lo cual dudo Porque pues deben de estar Muy enfocados En el desarrollo De Zelda Breath of the Wild 2 Muy posiblemente Sea alguna especie De remake Algún remaster La sonada colección Con Wind Waker HD Y toda la Princess Uno solo Uno de esos dos Algún remake O algún port De algún juego viejo Adaptado a Nintendo Switch No sé No sé Pero algo nos tienen que dar Para final de año Y para rellenar Lo que deberíamos de tener De The Legend of Zelda Para este año Queda un espacio Tenemos todavía De todavía Junio hasta diciembre Para que Nos lancen algo Posiblemente para final de año Mediados No sé Porque Splatoon 3 Me parece que llega en septiembre Y todavía hay lugares Para juegos ¿Ok? Todavía hay lugares Para lanzamientos De The Legend of Zelda Para algún lanzamiento De The Legend of Zelda En los próximos días No creo que Nintendo Vaya a perder la oportunidad De dejarnos Tiene un juego de Zelda Para este año Porque pues Así lo han hecho Durante los últimos años Y no creo que este año Vaya a ser la excepción Porque por ejemplo Con The Legend O con Breath of the Wild A pesar de que lo retrasaron Pues siguieron sacando juegos En esos años Que fue retrasado el juego Nos siguieron trayendo Proyectos de Zelda Y pues No creo que este año Vaya a ser la excepción Pero chicos Déjenme saber En la caja de comentarios ¿Ustedes realmente creen Que vaya a haber Un Nintendo Direct El próximo 15 de junio O sea El miércoles Según esto Sería el miércoles Por la tarde En España O sea Que aquí en México O en Latinoamérica Sería por la mañana De ser así Y de haber un Nintendo Direct Es muy posible Que lo anuncien El día lunes O por lo menos Un día antes El día martes Para estar preparados Sobre todo Nosotros los creadores De contenido Que todo sale bien Lo voy a transmitir Aquí con ustedes Para disfrutarlo Emocionarnos Como cada Nintendo Direct Que ha transmitido Desde hace 4 años 3 años La verdad Realmente Espero que así sea Estoy muy hypeado Estoy muy emocionado Por saber Que es lo que nos viene Para el resto del año En los próximos días Voy a estar transmitiendo El día del estreno Mario Strikers Battle League Aquellos que tengan Su copia O lo hayan comprado Si quieren venir A echarse a la reta Conmigo Ya saben Que aquí voy a estar Totalmente dispuesto Para retarlos Echarse una cascarita Ahí en el juego Porque este juego Es más de online Que de historia También Déjenme saber En acá en comentarios Les repito Que es lo que piensa De todo esto Cuáles son sus deseos Para ese próximo Nintendo Direct Del E3 Del no E3 Que es lo que esperan Que es lo que quieren Que se revele Que juegos esperan ustedes Todo Déjenmelo saber Ahí en la caja De comentarios Obviamente De al denunciarse Un Nintendo Direct Yo lo estaría avisando Aquí lo más pronto posible Con algún videito O en la pestaña De comunidad Y si no Pues por aquí Nos veremos Muy seguramente El miércoles Por la mañana O a la hora Que se haga El evento Si se anuncia El día lunes Yo voy a programar El evento Desde antes Con anticipación Para que ustedes Lo vean Y puedan programar La alerta Para que nos disfruten Conmigo Y con toda la comunidad Nintentera Que ya somos bastantitos Ya somos 26500 personas Aquí en el canal Lo cual nunca pensé Llegar tan lejos Y pero pues bueno Esperemos que lo disfruten Y pues nada Para estar al pendiente No se olviden De suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los nuevos videos Y directos Que hacemos diariamente También quiero agradecer A los miembros del canal A los héroes del tiempo Por su apoyo incondicional Ya que esto me motiva A seguir creando Este tipo de contenido Si tú también quieres Apoyar todavía más Al canal Dale click Al botón de unirse Para más información Puedes apoyar Desde 49 pesitos mexicanos Y ayudas bastante Tampoco se olviden Seguir en mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y TikTok Para un contacto Más directo Y pues nada chicos Esto ha sido todo Por el episodio Del día de hoy Yo soy Lestad Y recuerda Que juntos somos Cultura Gamer Nos estamos viendo En un próximo episodio Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!